Saludos gente, esto es tu canal, hombre con aroma, suscríbete, comparte el video y dale like que no te cuesta nada Solo un par de calorías cuando mueves tus deditos Yo me estaba preguntando si habré hecho algo en un video de las fragancias de diseñador que huelen mejor que las de nicho Deja... Ok... No, no lo hice Pero aquí va las fragancias de diseñador que son mejores que las nicho Yo no sé, como que nicho se escucha bastante raro y feo Mejor voy a decirle de alta gama Uh, se escucha bien, come mierda, ¿verdad? Esos sí, no están en ningún orden específico, simplemente están ahí, solitas Nadie le hace caso Y la primera, Girl Line Long Idea, versión of the perfume De toda la lista, este es diseñador, pero casi nicho Porque Girl Line hace solamente cosas que sean perfumes, maquillajes y no sé, esas cositas así Como cremitas y otras pendejadas por ahí Ok, esto es almendras, vainilla, es cherry Esto huele como un helado de vainilla o un postre de vainilla con cherry y con almendras Y sí, eso mismo Es un olor bastante único, de alta clase, que casi nadie le hace caso, no sé por qué Como ella a mí Y la puedes usar en cualquier época del año, tanto día como noche Pues yo te la recomiendo por la noche, porque por la noche como que brilla más Es más cálida, más como que más apretable Si tú la echas, te van a apretar, te van a querer besar, porque esto es un hacedor de cumplidos Créeme, duración 8 horas Prueba la recomendada Y la segunda, Valentino Womo Intense Esta fragancia que, wow, que rico puñeta Cuando la probé por primera vez fue amor a primera vista Digo olfato y no la compré Pues por pendejo Días después fui a comprarla y me di cuenta de que ya la habían sacado del mercado Y estaba bastante triste Uff, que moro Pero insistí, insistí, la busca y que busca y que busca Hasta que la encontré en una perfumería bien famosa aquí en mi país Que la tenían a un buen precio, estaba en unos 80 dólares Racho rápido la agarré, la compré Y para mi sorpresa fue el badge original, o sea, la formulación original Porque la formulación nueva de 2022 le cambiaron un par de notas No huele como esta Aunque sigue oliendo rica la versión nueva Pero esta es más fuerte, más varonil Como que, como que, ah Mira, esto es vainilla, cuero, iris Es potente, sexy, sensual Esto es, ah, diablo, sí Mira, esto me está oliendo como una chaqueta de cuero nueva Como esta que tengo aquí ahora mismo Pero échale gotitas de vainilla en la chaqueta de cuero Para que ese poder de la chaqueta de cuero Ese olorcito de cuero, pero más Más identificado Identificado es una palabra Y se identifica, no, identifica Se identifica, se identifica O sea, que hace más fuerte el olor Y más varonil, a eso yo me refiero Y también me está oliendo cuando tú entras a un auto lujoso Que es de cuero por dentro negro Que tiene un, como te diría Tiene un olores de vainilla Y flores por dentro del carro A eso me huele Bueno, no literalmente Pero aquí huele bastante mejor Que es la descripción que te estoy dando ahí Es que es difícil tratar de descifrar esta fragancia Es cuero, iris, dulce Potente, es bien elegante Realmente me encanta Es su olor bastante rudo Pero a la vez es bastante tierno Para que ella te abrace Uy, no me quedó lindo eso Duración 8 horas Y claro, para las noches recomendado Puedes conseguir las muestras de cualquier de estas fragancias En Saint Spring La dirección la tengo en la descripción del video Allá abajo, sí, allá, entra Ahora, ahora, ahora Bueno, ahora no Deja que veas el video completo Y después entras Jazz Club de Maison Margiela Esto huele Vanilla, ron, tabaco Es dulce, sexy Acogedor, es cálido Literalmente esto es como ir a un club nocturno Con ese ambiente oscurito Es ambiente de música jazz Música clásica Música contemporánea Pero esos olores en el ambiente De los cocteles De los postres que estén sirviendo en ese momento De las velas de vainilla De la gente fumando puro Es un olor Como que mezcla todo eso Y esto está aquí Pero realmente no es literalmente así Es, te estoy tratando de escribir Más o menos A qué me está oliendo a esto Pero es que No, no le hace justicia Al olor de esta fragancia Realmente no Es, es mucho Tres mil veces mejor Que ese olor Que te estoy escribiendo ahora Es Tabaco, dulce Vainilla Llarrón Siempre que la uso Alguien me dice Que huelo bien rico Y bastante diferente Entre los demás So que Vale la pena Probarlo Y comprarla Recomendado para otoño Primavera E invierno Y para las noches Es perfecto Duración entre 8 a 10 horas Y en la ropa dura 3 a 2 A 4 días Uff Esta fragancia La compré a ciegas Y no me arrepiento Para nada ¿Cuál es? Direct Pull On De Razzassi Una fragancia Que es Aromática Es Fresca Especiada Esto me está oliendo A Ay que rico puñeta Esto me está oliendo Como que A una menta De canela Dulcecita Bueno no literalmente Huele así Es que Una Percepción mía Que me lleva A ese recuerdo De una menta De canela Esta fragancia Bastante cálida Y dulce Para ir en las noches Y bastante Fresca Para ir por el día Es Perfecto Lo mejor De los dos mundos Esta fragancia Es un olor Bastante único Una calidad Que te digo Hasta Hasta ahí arriba No sé cómo decirlo Me está durando Unas 7 horas Y me costó Unos 30 dólares En Amazon Una fragancia A buen precio Económica Y es riquísima Esto es Proyectando Es una bestia Por dos horas Una fragancia Que está Entre los dulces Y los frescos Bien rica Alta calidad Una calidad Excelente Que hace Razazzi Es la Yo creo que la cuarta Botella de Razazzi Que tengo Y hasta ahora No me ha decepcionado Nada Esa casa De fragancia Muy buena Dare de Razazzi Purón Wow Esta fragancia Otra más Que compré A ciegas Y no me arrepiento Para nada ¿Cuál es? La fragancia Es Dior Homme Intense Una fragancia Que es elegante Sexy Es Un hacedor de cumplidos Una fragancia Que Me huele Chocolatoso Iris Madera Eso es todo Eso que me huele Me está oliendo A mí So Si a ti te huele Otra cosa Pues Coméntame Esto huele A hombre maduro Nada de niños Inmaduros Esto es para un hombre Que es Que es de clase Que es elegante Un hombre Que sabe Cómo Tratar a una Mujer Dior Homme Intense Wow Para mí es la mejor Fragancia Que tiene Dior Hasta el momento En mi opinión Esto es Ilelegante En ocasiones especiales Y en las noches Esto es para vestir Bien Elegante En chaqueta En Con corbata Con lacito En una ocasión Sea una boda Sea un cumpleaños De un famoso Sea una actividad formal Es perfecto Para ese tipo De eventos Es una fragancia Que Que rico Y una fragancia Que va de tú A tú Con cualquier Fragancia Nicho A cualquiera La fragancia Que tú tengas Pues vale Mil dólares Pero esta Está al mismo nivel De esa de mil dólares Y va Va por toda la vida Usó bastante En las noches Y me dan Siempre que la uso Alguien me dice Que huele rico Y bien elegante Siempre me lo dicen Siempre Muy bueno Duración 7 horas En piel Y quizás Más Es perfecto No tiene que durar Más de eso Créeme ¿Querías más? No se acabó Ya haces todo Bye Bye